La Navidad llegó y todo el equipo de Ventaneando se preparó para festejar tan especial fecha con una bohemia entre amigos. Pero esperen, no todo fue tan perfecto como lució en pantalla. Porque en la antesala de iniciar la fiesta, nuestra querida Choco no paraba de hacerse el crepé en el cabello. Mientras Aleley y Amaranta Ruiz también se dieron una que otra manita de gato. En contraste, Pedrito Sola estaba más que ansioso porque la celebración arrancara. Y aunque Atala no perdió detalle de la preparación de los platillos, la captamos comiendo un monchi para aguantar. Y chequen el peculiar estilo de Dani Bisoño para tomar el ponche. La Choco no se quedó atrás y nos dijo qué es lo que más disfruta del ponche. Y a mí me gusta el ponche con las cañas. Lo que más me gusta del ponche son las cañas. Entonces ahí me tienes, muerde, 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 muerde. Entonces me tardo horas en tomarme la taza del ponche porque en realidad lo que me gustan son las cañas. ¿Pero acaso es lo único que le gusta? Mira, a mí generalmente en esta época decembrina lo que más me gusta es el bacalao. ¿Ya ves? Me gusta la pura engordadera. Pero pues ni modo, para esto son estas fechas. Ya si nos venden enero pues ya rellenitos, ni modo. Es para disfrutar. Al final la espera terminó y uno a uno nuestros invitados se fueron anexando. Y así dio inicio la tan esperada bohemia navideña. Pero más adelante, todos los detalles de lo que sucedió terminando la noche y los estragos de la cena. Al finalizar la noche de la bohemia que organizó ventaneando, los efectos de lo que nuestros invitados y conductores ingirieron comenzaron a hacer efecto. La comida buenísima, estuve comiendo lo dulce, la manzanita ya sabes, dulce con granada que le llaman. Muy, muy rico. Por supuesto la compañía de la señora Chapoy, de todos nuestros amigos de Ventaneando. Espectacular, delicioso, o sea comí, me serví tres veces romerito, el bacalao delicioso. Yo espero todo el año a esta época para comer así, a placer. Bueno, el bacalao, los romeritos, el pavo, las papas, las bebidas, el postre, el pastel estaba espectacularmente sensacional con el helado de café. Y lo que más me gustó fue la compañía. Y de la comida, porque tú eres de buen diente, ¿qué tal? Dice que ando resentido en el estómago, entonces probé tantitos romeritos que siento que ya me está la tortita de camarón, ya me está, ya estoy sintiendo el crustáceo pues que le llaman, pero muy bueno todo, muy rico la verdad. No sé quién cocina, yo creo que Ata. Ata la es la que luego cocina. No tiene idea, Ata la no cocina nada, es una inmútil. Pero para otra ocasión será. Fíjense que me tomé un vasito de agua destilada y se me subió hasta acá. Es que ahorita que cantemos estamos bien. A mí también se me subió el agua. Oye, el agua destilada, yo creo que el fruitcake con nieve de tamarindo, ¿quién sabe de qué era? Al final todos lanzaron globos con sus mejores deseos, aunque Amaranta, Atala y Pedrito no tuvieron tino y sus respectivos globos quedaron atorados en la cornisa. Mira, yo más que deseo lo que hice fue dar gracias por todo lo que he recibido y por todas las cosas bonitas que me llegaron este año a mi vida, a mi trabajo, a mi familia. Y pues nada más decirles al Señor que nos dé salud y trabajo y vacaciones y que todos estemos bien, plenos, saludables, con trabajo, con proyectos, con ilusiones, con amores. Al final todos coincidieron en lo mucho que se divirtieron. Hermoso, divertido, de verdad una gran compañía. Gracias por la invitación, la pasé muy bien. Ustedes seguramente en sus casas también lo pasaron muy bien. Y bueno, es que yo así, buena compañía, cena rica y musiquita y bohemia es lo mío. Estábamos muy divertidos, estuvimos muy contentos. De todo hubo, nos reímos mucho. Cantamos, contamos anécdotas, chistes, nos bromeamos, nos bulleamos, de todo. Muy divertido. Yo sé que el público en su casa se la va a pasar muy bien, porque ¿a poco no está divertido? Claro. ¿Verdad? Las ocurrencias, las confesiones, porque luego eso sucede. Como no vemos cámaras y estamos solamente nosotros, la cosa es que luego nos vamos de boca y entonces empezamos a citar a otras personalidades, a otros famosos, que es cuando uno se hunde, pero yo sé que el público se la va a pasar muy bien. Amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!